El día de hoy tenemos la salud presente con nosotros, gracias a la Corporación Médica San José, directamente desde Cuba, señores, se encuentra con nosotros nuestro médico cirujano, Oguince Ruiz, que por supuesto nos va a hablar un gran tema importante, porque la Corporación Médica San José implementa también para nosotros los tratamientos con ozono, o sea, la ozonoterapia. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, primeramente agradecerle a la teleaudiencia que nos está viendo en la tarde de hoy y decirle, yo soy el doctor Luis Ruiz, como bien dijiste, médico cirujano aquí en Perú, con amplio conocimiento en ozonoterapia, medicina regenerativa y vengo de la Escuela Cubana. Efectivamente, como preguntaba, ¿qué es la ozonoterapia? ¿Qué es? Todos queremos conocer y saber qué es en realidad la ozonoterapia. Bueno, a grosso modo, la ozonoterapia no es más que el tratamiento con ozono de diferentes enfermedades, mediante la administración, que puede ser de vía sistémica o interarticular. Ajá. O sea, si hablamos, las preguntas que tenemos también de la gente en las redes sociales, si nos preguntan, por ejemplo, en la ozonoterapia, ¿cuáles son las modalidades de ozonoterapia? Bueno, hasta el día de hoy la ozonoterapia tiene tres modalidades. Tiene dos modalidades, una modalidad que es por vía sistémica y una modalidad que es local. En la modalidad por vía sistémica conocemos la automoterapia mayor y menor, el suero zonizado y la insuflación rectal, que tiene muy buena aceptación, de hecho es una de las más económicas y menos invasivas. Y dentro de la otra modalidad, que es la modalidad interarticular, es local. Es directamente sobre la articulación. Directamente sobre la articulación. Bien sabemos que en la actualidad, lamentablemente, por todo esto, no solamente la pandemia, sino también por el mal hábito que a veces manejamos, hay diversas enfermedades. ¿La ozonoterapia para qué enfermedades en realidad está recetada, vayamos a decir? Ajá, mira, la administración de ozonoterapia es importante. De hecho, la sonoterapia se utiliza en todas las enfermedades prácticamente porque se utiliza en enfermedades crónicas no transmisibles y en enfermedades infecciosas. Cuando te digo crónicas no transmisibles, te estoy hablando de hipertensión arterial, asma bronquial, diabetes mellitus, artritis reumatoidea, artrosis y demás. Y dentro de enfermedades infecciosas, ya te hablo específicamente de lo que es pie diabético y heridas infectadas. Ah, interesante. Vayamos a decir que abarca en realidad a muchas, muchas enfermedades, ¿no? Y ahora, pero también la pregunta de muchas personas dicen, muchas veces de repente me he hecho un tratamiento, me he hecho muy bien, pero se me fue, así como me vino el estar bien, se me fue rapidísimo también. ¿Cuánta eficacia en realidad, cuánta eficacia tiene este gran tratamiento de la ozonoterapia? Ajá, mira, la eficacia de la ozonoterapia va a estar determinada, uno, en el paciente. A veces pensamos que, bueno, uno en el paciente y en la buena evaluación que puede efectuar el médico o el paciente, porque no todos los pacientes son candidatos de la ozonoterapia. Eso hay que dejarlo claro porque hay pacientes que vienen con algunas enfermedades interarticulares a dedicarse al teóxido de rodillas, pero el degaste articular es tanto que ellos piensan que maravillosamente van a volver a caminar como si fueran, como ustedes dicen, chibolos, pero eso no es tan así. Uno tiene, uno, el médico debe evaluar bien al paciente y explicarle, mira, esta ozonoterapia va a actuar directamente en tu articulación mejorando que la perfusión tisular, va a oxigenar tus tejidos, va a mejorar el cartillo articular y va a aliviar el dolor crónico. Pero si tienes una deformidad ya crónica del hueso que requiere una prótesis de rodillas, una prótesis de cadera, ya eso es otra cosa. Ya eso no lo resuelve la ozonoterapia. Hay que dejar bien claro esto porque he atendido pacientes que vienen a veces decepcionados, se han atendido en otros lugares, vienen decepcionados y entonces ya ahí me toca como médico decirle, mira, lo que tienes que hacer es una prótesis o lo que te toca es una cirugía que es lo que va a resolver tu problema porque esto hasta cierto punto te va a aliviar, te puede regenerar, te oxigena la sangre pero no va a resolver tu problema. Qué importante en realidad, como siempre recalcamos cuando vienen profesionales de la salud, es importante señores que acudamos a médicos profesionales y especializados porque podríamos tener problemas, gastos innecesarios y lo peor aún, más desgaste de salud día. Y yo creo que justamente, señores y señores, para que ustedes no tengan ese problema, el día de hoy el doctor no se viene con las manos vacías, Corporación Médica San José se viene con consultas gratuitas para que podamos ver si realmente la ozonoterapia es para ti o no. Claro, claro que sí. De hecho, en nuestra corporación tenemos la facilidad y la modalidad de tratar el paciente primeramente, lo tratamos en dependencia de si el paciente va a continuar o es candidato al tratamiento, perfecto, se le cobra la consulta. Entiende que la consulta va a ir dentro del mismo tratamiento, del costo del tratamiento, es lo principal. Si el paciente no es candidato, simplemente se le dice, mira, usted es candidato por esta razón, porque es lo que le expliqué anteriormente y el paciente queda satisfecho porque no tuvo que pagar una consulta innecesaria. Correcto, qué espectacular. Entonces, señores y señores, vamos a habilitar el interno para que puedan llamar y bueno, pues podamos nosotros pasarles los teléfonos de cada uno de ustedes que estén interesados y puedan visitar este gran lugar porque estamos ubicados en Girona Bankai 515 en San Carlos, ¿correcto? Exactamente. Además, señorita Jenny, llamar a los pacientes, una, que estamos promocionando la campaña de ecografía, que son ocho ecografías. Realmente, yo siempre le digo a los pacientes, es una ecografía donde vamos a ver ocho estructuras. La ecografía general, tenemos laboratorio clínico especializado, pero además estamos en campaña de lavado óptico a un costo bastante social de 25 soles. Primeramente, primeramente, se le hace la evaluación al paciente, si es candidato al lavado óptico, perfecto, se le hace su lavado de oído para que tampoco tenga que pagar y luego irse decepcionado porque realmente tenía su oído en óptimas condiciones. Dios mío, yo creo que todos necesitamos una limpieza de oído urgente y por supuesto, si hablamos de Corporación Médica San José, definitivamente contamos con todos los equipos maravillosos y completos para los laboratorios clínicos, ecografías y ahora pues dándoles esta oportunidad de hacerse un lavado de oído profundo y puedas oír hasta lo que nadie escucha. Y no solamente eso, podemos contactar a los números telefónicos, ¿sí? Perfectamente, mira, los números de nosotros son 923 123 227, repito para los que se quedaron cortos, 923 123 227, ahí nos pueden localizar, agendan su cita y ahí lo estamos esperando. ¡Qué espectacular! Entonces, de verdad, el agradecimiento total por estar con nosotros y de hecho vamos a poder visitar Corporación Médica San José, está ubicado en el Parque Tumaru, ya lo saben, no se olviden, en Girón, Abancay, 515. Vamos a disfrutar de la atención, por supuesto, porque sin salud no hacemos nada, doctor.